Las máquinas de punzonado EIRT de la línea Standard Line con tres ejes controlados por CNC son adecuadas para series pequeñas y medianas. Se caracterizan por su sólida construcción, así como por su gran flexibilidad y precisión en la producción. Con la máquina de punzonado de la línea Standard Line pueden trabajarse de forma muy rentable perfiles planos de barras con un grosor de hasta 16 milímetros y un ancho de 200 milímetros. Las piezas de trabajo ya programadas pueden activarse a partir de la base de datos introduciendo el número de pieza de trabajo o de forma automática mediante el código de barras impreso en las fichas de trabajo. Una vez introducida la longitud de la barra, el ordenador calcula el número máximo posible de piezas que pueden punzonarse en una barra de 6.000 milímetros, en este caso, por ejemplo, 18 piezas. Ahora se introduce el número de piezas deseado y se empuja la barra hasta el tope. Una vez se ha dado la orden de inicio, la máquina trabaja de forma totalmente automática. Las piezas salen automáticamente a la cinta transportadora. Para su procesamiento, la pieza de trabajo se sujeta lateralmente con la pinza de avance. La pinza arrastra la pieza de trabajo a través de la máquina. De esta forma se evitan posibles daños en la pieza como los que pueden ocasionarse con el sistema convencional de empuje. La sujeción lateral ofrece además la ventaja de que puede realizarse el punzonado a lo largo de toda la superficie de la pieza. Una eficaz ingeniería constructiva emparejada a un software moderno caracterizan a las máquinas ERT. PowerCut se aprende rápido. Funciona basándose en la conocida interfaz de Windows. No es necesario tener nociones de programación de CNC. Las piezas de trabajo son representadas gráficamente con todos los punzonados previstos. Antes de poner en marcha el programa, PowerCut revisa automáticamente los datos para evitar posibles colisiones. Cuando se coloca una pieza nueva, se indica automáticamente la necesidad de cambiar la herramienta necesaria. Al término de un breve cursillo de formación, será capaz de manejar el software conducido por un menú y de producir todas las piezas por sí solo. Los detalles de construcción en formato CAD se convierten directamente en programas para la máquina mediante la importación vía DXF. El software de la máquina PowerCut también se encuentra a disposición en versión para PC. De esta forma pueden prepararse todos los pasos de producción desde cualquier ordenador. Todos los programas se encuentran en una única base de datos almacenada en el servidor elegido que esté conectado a la red de máquinas y ordenadores. La ventaja de este sistema. El número de piezas de trabajo es limitado. Las máquinas de punzonado cuentan con los datos de doblado y viceversa. En cada uno de los ordenadores de la oficina se trabaja con la misma versión actual de los datos. PowerCut calcula la longitud de desarrollo del material y determina la posición de los orificios, teniendo en cuenta la pérdida de material causado por el plegado. La posición de los orificios puede definirse en función de los plegados y cantos visibles de la pieza de trabajo. Estos sirven de referencia. El operario de la máquina puede tomar las medidas directamente del plano industrial sin necesidad de realizar ningún cálculo. Tiene a disposición muchas funciones estándar como el mascado y el punzado de círculos de agujeros, lo que permite una programación rápida. En la base de datos del programa puede administrarse un número prácticamente ilimitado de piezas de trabajo. Mediante las funciones de búsqueda y clasificado pueden encontrarse rápidamente todos los programas. En un portaherramientas se encuentran entre 6 a 10 estaciones para la colocación de herramientas de punzonado. Todas las máquinas de punzonado ERT cuentan con un sistema especial de cambio de herramienta de ensamblado fácil. El punzón y la matriz quedan alineados automáticamente. No es necesario atornillar nada. Por esta razón pueden reemplazarse rápidamente las herramientas con lo que se reducen a un mínimo los tiempos de preparación. El sistema de herramientas ERT ha sido concebido especialmente para barras gruesas. Los fuertes resortes recuperadores hacen posible usar tolerancias mínimas, es decir que los agujeros se punzonan con precisión y no es necesario repasarlos posteriormente. Gracias a las fuertes guías, las herramientas tienen una larga vida de servicio, lo que supone un ahorro en los costes de herramientas. De esta forma incluso pueden punzonarse agujeros con un diámetro de hasta el 50% del grosor del material. También es posible el marcado de las piezas para los siguientes pasos de la producción, para el ensamblaje dentro de un grupo constructivo, así como para el envío. La impresión se realiza directamente desde PowerCut con la información obtenida a través de la base de datos. La impresora de etiquetas es, en este caso, ofrece una alternativa rentable. También existen opciones con impresora de chorro de tinta para realizar un marcado al vuelo. Con una impresora de chorro de tinta puede realizarse un marcado al vuelo. Con una estación de grabado pueden realizarse marcas permanentes. Esto supone una ventaja cuando, por ejemplo, las piezas de cobre tienen que ser revestidas posteriormente. Como módulo opcional puede integrarse en el portaherramientas una estación de roscado. Con una alimentadora automática de material, su máquina puede realizar de forma automática todos los pedidos en producción. De esta forma, pueden gestionarse los pedidos de punzonado desde la gestión de producción. Con el sistema de almacenamiento y alimentación automática de material pueden gestionarse pedidos de gran envergadura automáticamente, puesto que no deberán preocuparse por la falta de material a procesar. Las máquinas de punzonado ERT de la línea estándar han sido optimizadas para el procesamiento rentable de piezas punzonadas en lotes pequeños y medianos. La selección de los materiales empleados y el software de fácil manejo hacen que las máquinas sean flexibles, integrables en sistemas ya existentes y garantizan además una producción exacta. Rápido, preciso y robusto. Así es como ERT define la rentabilidad en los trabajos de punzonado desde hace 50 años. Rápido, preciso y robusto.